Bueno, hay una noticia que me he dado cuenta de que el Museo de Louvre anuncia apertura virtual de archivos históricos. Y esto fue publicado el 23 de marzo del 2021 y me doy cuenta hasta ahora el 5 de octubre. Se trata de una iniciativa que permitirá al público acceder virtualmente a 200 años de historia del museo. El personal del Museo de Louvre en Francia anunció la apertura virtual de la base de datos del centro que contiene información valiosa sobre las obras y otros archivos a los que el público podrá acceder por medio de la web. Se trata de una iniciativa llamada Collection que permitirá a los amantes del arte acceder virtualmente a 200 años de historia del emblemático museo parisino considerando las restricciones que han traído consigo las cepas del coronavirus. Así que esto del coronavirus ha ayudado mucho también que ahora ya no hay que ir al mercado a comprar nada porque aquí le traen las frutas y las verduras a la casa. El pan, o sea, lo están trayendo todo a la casa. No hay ni que salir ya, está gente encerrada. Para los que nos gusta estar encerrado, pues está bastante bien, ¿no? De manera que a partir del próximo 26, viernes 26 de marzo, las casi medio millón de noticias, fotos y detalles objetivos de cada obra estarán disponibles de forma digital. Medio millón de material que uno puede acceder ahí en Louvre. Esto viene en francés, que no entiendo nada. Los nuevos brotes del COVID en Francia motivaron a las directivas gubernamentales a mantener cerrado el museo desde la Croix y el Louvre hasta nuevo aviso. Por lo que desde este último informaron recientemente que los visitantes que hayan comprado una entrada a este periodo serán reembolsados automáticamente o lo pueden ver por internet. De allí que la nueva configuración cae como anillo al dedo y pese a que sus realizadores explican que no se trata de una visita virtual a las exposiciones, el proyecto tiene como objetivo devolver la interacción del público con el Louvre a través de virtualidad tras los cierres de la pandemia. Más allá de eso, los creadores de la iniciativa Collection la consideran una democratización de la información que resguarda el museo, por ejemplo, lo referente a las piezas que fueron saqueadas por los nazis y devueltas posteriormente a sus propietarios, así como documentos sobre la construcción del antiguo... Ok, muy interesante esto, vamos a ir aquí a la visita virtual a ver qué es la visita virtual. Bueno, vamos a ver aquí... Vamos a ir a... aquí está... visita, explora... Vamos a ir a explorar a ver qué hay... Ok, aquí estamos ya... museo... Nuestra base de datos en línea contiene más de 480 mil entradas. Aquí podrás encontrar información sobre cualquier obra del museo o del Museo Nacional de Eugénie de la Croix. Dicha base se alimenta continuamente y es el resultado de la labor de investigación y documentación que el personal científico de ambos museos lleva a cabo a diario. Bueno, el contenido de la base de datos solo se encuentra disponible en francés. Bueno, no importa... Vamos a ver qué más hay aquí... Ver todo... obras maestras... Aquí está... Tras los pasos de Billion no me interesa... Vamos a ir aquí... No se ve más... Quiero ver más... Vamos a ver aquí... Victoria de Ramotrasia... La Virgen del Cojín... No, yo quiero hacer nada... Lo que me gustaría es... Entrar... Esta es una obra maestra gigante... Las bodas de Caná... Hay más de 120 personajes reconocidos de la época... Todos los mecenas... Que patrocinaron esta obra que es gigante... No sé si tengo aquí información de la... De las bodas de Caná de Paolo Cagliari... El veronés... Cada uno de estos tipos que están aquí... Cada uno de estos personajes... Pagó... Pagó... Para... Que se le metiera... O sea... Es como... O sea... Ellos han pagado... Una cantidad de... O sea... Pagaron la obra... Para que ellos... Para que sus retratos salieran aquí... O sea... Aquí Paolo Cagliari se hizo de mucha plata... De los artistas del momento que hicieron mucho dinero... Y... Pintando obras y recolectando... Vamos a ver qué más hay con relación a esto... Vamos a ver... Dice aquí... Eh... Las bodas de Caná... Un Nuevo Testamento cuenta que el Caná... Población de... Bueno... Ya aquí hablan de esto... Hay un perro encima de la mesa... Dice aquí... Vamos a ver si es cierto... ¿Dónde está el perro encima de la mesa? No lo veo... Esto sería... Encuentra el perro encima de la mesa... No se ve por ningún lado... Bueno... No sé si es que... Me estoy informando mal... A menos que esté bien cocinado... Todas estas caritas que salen aquí... Han pagado... Por la obra... Y no sé... Uno de estos debe ser... Paolo Cagliari... Ok... Vamos a ver si es que... Esta obra tiene mucha información... Pero... Dicen... En esta obra monumental... Se merezca toda una multitud de detalles... En algunos casos sorprendentes... Como un perrito subido en la mesa... No se le escapó al director del vídeo... Que lo presenta definitivamente... En primer plano... Veinte años después de la creación de las bodas de Caná... Sería la Inquisición... La que se interesaría... Por el perro del que el veronés... Introduciría en la cena... Pero otro encargo... Para una iglesia veneciana... El tribunal... Le pediría al pintor... Que sustituyera... Ese animal profano... Por una figura sagrada... O sea... La... Aquí está la... Aquí está el... El perrito... Encima de la mesa... Está aquí señores... Este sí que no pagó por... Por... Si no me equivoco... No sé si esto se puede ampliar... Sí... Si se puede ampliar... Vamos a ver... Aquí está el perro señores... Lo ven... Pequeño pero... Pero... Aquí está... Bueno... Vamos a ver qué más hay... Uno puede encontrar... Si hay medio millón de... De obras... Y detalles de la obra aquí... De la coronación de... De nada... De la emperadora Napoleón... Y de la emperatriz de Josefina... Es una obra también monumental... Vamos a ver qué más dice aquí... En mayo de 1804... Napoleón I... Fue proclamado emperador... Y decidió que debía ser consagrado por el Papa... Que lo debía consagrar el Papa... Pero él mismo se coronó... Él mismo se coronó... Él mismo se coronó... Esta es una obra monumental... Que puede usted... Disfrutar sin salir de su casa... Tampoco es lo mismo que... Ver una película en el cine... O verla... En la casa... No es lo mismo, ¿no? Ver la obra en... En... El Museo del Obre o... Está la Venus de Milo... Cualquier cantidad de obras... Puede usted disfrutar... Entrando a... Retrato de una mujer negra... De Marie-Guillermine Benoist... De Marie-Guillermine Benoist... Pero solo hay tres... Parece... Explora... Colección... Recorridos... Vamos a recorridos... Solo sale esto... Cerca del museo... Sitios con el soporte... Ver... Los recorridos... Solo tres recorridos... Disponibles... Ok... Solo tres recorridos... Disponibles... Pero... Bueno... Cita... Museo del Obre... De 9 a 6... Lunes, miércoles, jueves... Viernes, sábado y domingo... Excepto los martes... Que descansen... Descansen los empleados... El día libre... O sea... Que martes no se embarque a ir a París... Porque... Va a estar cerrado... O sea... Que más hay... Que más se puede encontrar de... Que... La colección... Encuentra... Ok... La colección... Solo está esto... O sea... Esta... No está muy bien... La... Programación... No está muy bien... El... Me gustaría, por ejemplo, ir a... A ver... Los dibujos... Los... Los colores... Estos... Los jardines... La colección... Vamos a ver... Aquí la colección... Solo esto... No hay manera de... Programación... Ya lo vi... Guida de museo... Exposiciones... Visitas guiadas... Que... Bueno... No parece ser una... Una... Guía bastante... Que... Que ahora... Hace un rato... Estuve viéndolo... Y... Me ha dicho... Mejor... Pero... Seguramente... En español... Solo eso... Ahí... Vamos a ver... En inglés... Y... Cambia el asunto... Gira... Base de datos... Aquí... Vamos a ver... Ok... Base de datos... Hay algo más... Ok... Aquí es donde está... Lo importante... Ya no... Ok... Hay pinturas... Eh... Vamos a poner... Esto en... Español... Hay pinturas... Dibujos... Esculturas... Muebles... Textiles... Joyas... Escritura... Objetos... Vamos a ir a dibujos... Ok... Aquí es donde está... Lo importante... Aquí está la colección completa... 231.901 resultados... Dibujos e impresiones... 11.596 entradas... Para ver los dibujos... Muy bien... Vamos a ver este dibujo... Desde la crua... Muy bien... Voy a seguir a otra... Voy a seguir a otra... Bueno... Aquí es donde... Solo hay dibujos... Vamos a ver... Dibujos... Vamos a ir atrás... Para... Vamos a ir a base de datos... Aquí... Base de datos... Y vamos a ir a... Dije... Escultura... Muebles... Textiles... Vamos a ir a pinturas... Hay... 10.180 resultados... 509 entradas... Para ver... Aquí está toda la lista... De lo que... De lo que... De lo que... Puede encontrar... En pinturas... Vamos a ver que... Este es de... Kiefer... Este es de Kiefer... Vamos a ver... Vamos a ver... Alguna... Escritura... Que pueda interesar... Aquí puede ver... Todo el museo... Desde... La comodidad... De la casa... Vamos a ver... Esta pintura... Que tiene un paisaje... De... De... De la escuela... Francesa... Nicolás... Antoine... Taunay... A ver si se puede ampliar... Y... Se puede ampliar... La firma... La obra por detrás... Vamos a pasar esto en español... Si puedo... Vamos a ver si aquí... Si se puede pasar... El francés... Está en inglés o en francés... O sea que no puedo traducir esto... Bueno... Aquí... De esta manera... Se puede uno informar... Vamos a ir para atrás... Y se puede uno informar de... De cualquier obra... Cualquier pintura... Cualquier pintura... O dibujo... O escultura... Este es un detalle... Sin terminar de... De... También de la escuela... De... Francia... Guericó... Teodoro... Guericó... Un estudio... Con su marco antiguo... No... 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 No me la jugué bien... único que sí me interesó realmente fue lo que yo sé si se puede avanzar aquí que sí me interesó fue digamos que si puedo acceder a todas las obras pero no llegó no llegó a descubrir dónde está aquí la colección aquí es donde está lo importante la colección nos va a echar marcia atrás entonces aquí aquí donde dice programa en explora donde dice la colección es donde está lo importante porque aquí están 480 mil entradas me casi medio millón de entradas y con sólo pinchar aquí en base de datos se llega ya a encontrar toda la toda la información de lo que quiera pinturas dibujos vamos a ponerlo en español porque pinturas dibujos e impresiones esculturas muebles textiles joyas escrituras inscripciones y objetos y en dibujos que también me interesa mucho hay 231 mil 900 son resultados 231 mil 901 resultados y que pinchando aquí simplemente le va a pasar va pasando de página va pasando de página hasta encontrar para los que les interesa digamos en descubrir obra nueva inspirarse para para por ejemplo vea por ejemplo este dibujo vea por ejemplo este dibujo vea por ejemplo este dibujo no de de quién es este dibujo de estudio de dos ninfas dormidas de Luis Boulogne uno estudiar digamos el detalle de cómo trabajó de cómo se trabajó estos grandes artistas las manos en las los escorzos las luces y las sombras muy importante para para estudiar la obra que es lo son dibujo antes dibujo antes muy completos también de Luis Boulogne yo no sé francés ni inglés no sé cómo pero hay que lanzarse a buscar e investigar el trabajo del pie no el estudio de los pies el estudio de las manos bueno cualquier vamos a avanzar un poquito más aquí vamos a avanzar un poquito más a ver qué más hay bueno y y y y y y y y y Dibujos anónimos Estos son anónimos Detalles de una Los detalles del dibujo Esta cabeza de anciano También es un anónimo Obras invaluables En estos momentos En el museo No eran muy finos en el detalle Aquí para marcar la obra La cantidad de obra La cantidad de obra que hay en el Museo de Louvre De donde puede uno Buscar información Vamos a ver este dibujo de Tamagni Vicenzo Tamagni Trabajo en tinta Así que Yendo a esta página www.museodelubre.com Llega perfectamente Para encontrar todo este material Vamos a ver este cuadriculado aquí Es cuadriculada la obra para poderla ampliar Con base en el cuadriculado Se proporcionaban perfectamente Que por ejemplo Si una persona ya quiere Que el cuadriculado es un Un recurso que se usa para ampliar los dibujos Uno los hacen pequeños Cuadricula Pero ellos Lastimosamente Los dibujos en pequeño Los cuadriculaban Y los echaban a perder Ahora no Ahora lo que hace Se hace Se pone una transparencia cuadriculada Y ya no marca Un plástico transparente Cuadriculado Ya uno no marca el dibujo Y se puede ver Entonces Se concentra solo en este detalle Y ya se Se guía con solo Para ampliar los dibujos Al tamaño que uno quiera Esto es una técnica Que se usa Se usó muchísimo Se usa actualmente muchísimo Este dibujo ya de Van Loo Charles Van Loo El precio que puede tomar esta obra De Charles Van Loo Dibujo En En sanguina Porque esto es Esto es Esto es sanguina Cuál es el tamaño Si dice el tamaño Vamos a ver De 1705 a 1765 Van Loo No dice el tamaño De esta pequeña obra Bueno entonces Aquí llegamos Ve el colorido De esta obra El trabajo El trabajo de piel Aquí Esto lleva Los esfumados Fumato Lleva un trabajo Increíble Porque cualquiera Porque cualquiera puede Digamos Tomar esta obra Le hace una captura De pantalla Y pone una transparencia Cuadriculada Y la amplía Pero el trabajo De esfumado El color Es lo que Lo que realmente Lleva 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 mucho trabajo Bueno aquí Les dejo esta información Por si les interesa A los que le interese Informarse sobre Sobre visitas A museos Estando en su propia casa